Y la imagen del día en realidad es una cifra, 6.3% es lo que dio la inflación de octubre. Una cifra que alarma realmente, era la que se esperaba, pero lo que pasa es que ya la interanual llegó a 88%. Cifras que no frenan de un gobierno que todavía no puede tomar la inflación, aunque está tratando de imaginarse cómo poder hacerlo. 6.3% la inflación de octubre, números que asustan cuando un gobierno está tratando de controlarla, pero no puede. Además también la perspectiva hacia adelante no es mucho mejor que lo que viene sucediendo en los meses anteriores, pese a todo, con reservas que van enflaqueciéndose en el Banco Central y con una expectativa futura de conseguir dólares que realmente es muy escasa. Esta es la realidad con esta cifra, pero hay otros números que vamos a ir compartiendo con Sofi Diamante que tienen que ver con el acumulado interanual y lo que se espera para adelante. Sofi, 6.3% de octubre dio un poquito por debajo de lo que algunas consultoras esperaban, sin embargo sigue siendo altísima. Sí, el promedio del mercado daba que iba a dar 6,5% cuando el Banco Central hace un relevamiento y le pregunta a cada consultora cuánto esperan ustedes de inflación, el promedio daba 6,5%, las consultoras que mejor proyectan la inflación en base a los últimos años daban 6,7%, así que dio 6,3%, a ver, igual sigue siendo altísima, desde ese pico que pegó de 7,4% en julio cuando hubo esos cambios de ministro, bajó, pero no baja de 6%, ya este es el nuevo piso, 6% mensual. ¿Por qué es el piso? Bueno, en parte porque también el Banco Central está acelerando en la suba del tipo de cambio, la suba está a un ritmo de 6%, ¿por qué la está acelerando? Y porque vemos que el Banco Central pierde dólares, pierde reservas, entonces busca aumentar el tipo de cambio, para eso encarecerlo y ver si logra frenar esa sangría. Por eso está todo relacionado, inflación con reservas, vos decías, Banco Central se queda sin reservas, y entonces cada vez le dan menos dólares a los importadores para que puedan comprar productos del exterior. ¿Y qué hacen los importadores? Algunos dicen, bueno, me quedo sin insumos, paro la producción. Otros dicen, me es más costoso frenar la producción, me conviene de última, importo por el contado con liquidación, por el paralelo que está en 310, y eso se traslada a precios. Por eso vemos esta inflación que, recordemos que el año pasado... Si pagás caro para producir, tenés que vender caro para reponer. Exactamente, es el costo de reposición, el famoso costo de reposición. Pero recordemos que Martín Guzmán, el exministro, para este año, esperaba una inflación del 30%. Ya vemos que en el acumulado, lo que va de 2022 hasta octubre, ya la inflación es 76,6. Todavía quedarían mes de octubre, noviembre, diciembre, digo, perdón, hasta octubre es 76,6, faltaría noviembre, diciembre, para ver si el año termina en 100% o no, el año calendario. Pero si vamos a la inflación interanual, octubre del año pasado contra este octubre, ya vemos que está en 88%. Lo que decíamos más temprano, si en noviembre la inflación da 6,4%, muy parecida a esta, ya pasaríamos una inflación del 100% interanual, eso significa que se duplican los precios, que lo que vos comprabas hace un año, hoy cuesta el doble. Y en el acumulado del 2022, con proyección de base 6% en noviembre y diciembre, ¿cómo quedaría? No llega a 100%. No llega. Ayer desde los cálculos calculadores, tendría que dar más o menos 6,5% en noviembre y en diciembre, para que llegue al 100%. Si es menos de 6,5 en ambos meses, ahí no llegaría y daría 98, 99. ¿Y puede colaborar esto de precios justos, del congelamiento de precios de alimentos? Puedes acelerar un poco, pero mire, veamos acá los productos, estos son los productos que más aumentaron en el último año. El que más aumentó es la cebolla. La cebolla no está en precios justos, no se puede contener. Hay un problema... Aumentó casi 6 veces. Mira lo que es, sí. El año pasado, en octubre, se pagaba el kilo, en octubre, casi 57 pesos. Este año, el kilo de cebolla se paga 381. Esa barbaridad. Esto igual excede también... Hay temas, las verduras y frutas. Realmente pasa algo externo. A veces es mala cosecha. Este año fue una mala temporada. No solo en la Argentina, sino en el mundo. Nosotros, cuando no hay suficiente cebolla en el mercado local, se importa de Brasil. Y en Brasil también tuvo una mala cosecha, así que el precio de la cebolla se disparó. Pero miren, la papa también pasó de 53 pesos el kilo de papa a 224. Estos son el top 10, vamos a hacerlos todos, de los que más se aumentaron en el último año. Batata aumentó también de 82 pesos el kilo de batata a 307. Y la docena de huevos... La docena de huevos también, increíble, ¿no? 145%, de 154, podemos decir, a 377. Estos se aumentaron, por supuesto, muy por arriba del promedio, que es 88%. Esa es la inflación interanual. Seguimos acá. Esto es azúcar. Miren lo que aumentó, el kilo de azúcar. 215%. Tenemos... Acá ya no me acuerdo qué era lo de acá abajo. Después tenemos... Además, el azúcar es un insumo para... Otros productos. Otros productos, con lo cual encarece todo, ¿no? Ya, el aceite también aumentó de 290 a 714 litros y medio de aceite. Lo mismo que los fideos. Los fideos aumentaron 128% de casi 73 pesos el paquete de 500 gramos a 177. Eso es café lo que me están diciendo, que era claramente 125%. Hay algo de impacto de la guerra y puede haber aceite, café, tiene un impacto. Ahora, en otros países del mundo no vemos estos niveles de inflación como sucede en Argentina. Con algunos productos complicados con el tema de la importación. Por ejemplo, el café, ¿no? El café, justamente, la semana pasada hablaba con Martín Cabrales y me decía, por ahora estamos a bien, pero estamos al límite con el stock. Necesitamos que nos empiecen a liberar importaciones porque nos va a faltar. Y el café, la materia prima, no se puede sustituir en Argentina. Se trae desde Brasil, Colombia, Costa Rica. Así que están complicados. Acá seguimos viendo lo que aumentaron los precios. 130%. Acá era, esto es jabón de tocador, jabón de polvo. Aumentó de 166 a 381. Y acá tenemos, esto era, parece que es eso la imagen, pero es de 64 pesos a 152. Un aumento de 138%. Todos los productos que más aumentaron en el último año, de vuelta, para que nos acordemos, 88% lo que aumentaron los precios en el último año. En noviembre puede ser que ya estemos en 100%, que ya llegue a duplicarse los precios. Y esto va a seguir, lamentablemente. El gobierno dice que el año que viene la inflación va a bajar, va a llegar a 60%. No se ven esas proyecciones. ¿Por qué? Porque lo que uno dice es que el año que viene van a seguir faltando dólares. Hay que ver el impacto de la sequía. Si se hace más fuerte o no. Si llueve en febrero, por ahí tenemos un pequeño alivio. Pero va a haber más inflación todavía el año que viene. Y acá siempre el problema es que los salarios no van al mismo ritmo que la inflación. Van quedando atrás. No aumentan a estos niveles que estamos viendo. Y es un impacto que lo vamos a ver seguramente en las mediciones de pobreza. Gracias, Sofí.